Saludos mi gente de Hola Fitching Team, bienvenidos a otro episodio más. Estamos en el área oeste de la isla de Puerto Rico, específicamente en Rincón, tiramos hace aproximadamente como algunos 30 minutos, las condiciones del tiempo están tremendas, vamos a ver cómo nos va, espero que el videíto les guste. Tengo unas gemelitas montadas porque estamos todavía saliendo de la bahía, una rapala aquí pequeña, de unos colores llamativos, para ver si podemos agarrar una viva y montarla y seguir por ahí para adentro, a ver si agarramos una sierra, tropecemos por ahí en el camino. Buen día. La rapala. La rapala. La rapala. Yuuu. Hay un segundo cabrón. Un segundo cabrón. Yuu. Nos vemos. Hora. Sub online. Ah, un sábado Un sábado que trago la uva Un sábado, un sábado Un sábado Un sábado, 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 un sábado, un sábado Un sábado, un sábado Un sábado, 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 un sábado, un sábado, un sábado Un sábado, 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 un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!